Este domingo 6 de marzo, Morelos en la Hora Nacional presenta La Cerería, artesanía ritual efímera Denise Buendía, poeta Las galletas de Mr. Esqueleto Guayabo Films, productora de cine La metáfora del maíz en la poesía náhuatl Y la cartelera cultural Morelos en la Hora Nacional Domingo en punto de las 10.30 de la noche Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión Escúchalo en estas emisoras de radio